¡Aplausos! 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 La misma caberita Te amo, mami, no me sueltes Fuego en tu pies en la casa Para los bloques europeos Te quiero mucho, mami, menos el abogado Un blog Te amo, mami, no me sueltes Como te lo quise, que lo que tú dices Te quiero mucho, mami, menos el abogado Un rato, un rato Un rato, un rato, un rato Un rato, un rato, un rato, un rato Un rato, un rato, un rato, un rato Te toca, te toca, te toca, la valle, la boca, la mano, la soca Con una silla electrónica Una dorada atónica Imaginando que yo soy clinton Y que tú eres monica Como la nota, abriendo que el piñe en la boca Folle a esa boca Te quiero mucho, mami, menos el abogado Te quiero mucho, mami, menos el abogado Te amo, mami, no me sueltes Te quiero mucho, mami, menos el abogado Te amo, mami, menos el abogado Te amo, mami, menos el abogado